El lateral que hizo Uruguay por izquierda, larga, pelota para Araujo, arranca y escapa, se viene contra el área, escapa Araujo, el centro a 3, gol, gol, Darwin, gol, Uruguay, Darwin Núñez, Darwin Núñez, la carrera por izquierda de Araujo, fue hasta el fondo, tiró el centro atrás, y apareció Darwin Núñez en el vértice del área chica, para meter un cabezazo contra el palo derecho, en la primera situación de Uruguay en el partido, Darwin Núñez, Uruguay 1, Brasil 0, 41 para 42, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Hay un muy buen movimiento y definición de Darwin, pero hay una muy buena jugada de Araujo, que enarbola, que gana en el mano a mano en la profundidad de la cancha, se saca el marcador y tira el centro medido, no a la marchanta, no a las manos del arquero, sino medido a la cabeza de Darwin, que la manda a guardar por todas las que cerraron el otro día con Colombia, hoy en la primera termina adentro. Y estalló el estadio Centenario con ese cabezazo de Darwin, ahora los futbolistas de Brasil le van a reclamar al árbitro Herrera, no sé qué, no sé cuál es la polémica o el reclamo, levanta los brazos Federico Valverde, no sé qué puede estar analizando el VAR. Lo cierto es que ahora, ahora en este momento se arrima Nández, se arrima De La Cruz, para ver qué le están diciendo al jueves de momento, y por ahora gana Uruguay 1 a 0. ¿Qué es lo que puede revisar, me decías Nacho, perdón? En el arranque de la jugada, cuando pica Maxe de la bujo. ¿Quién da Yakuza que debe ser de la India o de Nigeria? ¿Sabe quién es? No, no, se le escapó. Es Uruguay, se llama hasta ahora, no va a ver. Es mi amigo Carlitos Barceló. Ah, bueno, la pelota la tiene Uruguay, está a gol. ¡Gol! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol! ¡Gol de la Cruz! ¡Nicolás de la Cruz! La pelota al fondo la fue a pelear Pelistri casi, entre dos hombres brasileños, alcanzó a tirarla al medio. Y apareció de la Cruz, tocando el balón arriba contra el horizontal para marcar el segundo. ¡Gana Uruguay 2 a 0! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol de la Cruz! Y se escucha fuerte en el estadio El Uruguay, Uruguay se paró todo el banco De suplentes a gritarlo Todos a abrazar a Nico de la Cruz Lo festejó de cara Ana Colombs, gana Uruguay 2 a 0 La próxima fecha Argentina en Córdoba Lateral que va a hacer Méndez Pasando a la mitad del terreno Juega largo arriba para Darwin, Darwin al medio Rebota el balón, le queda Marquinhos Marquinhos que sale desde el fondo Presiona de la Cruz con el último aliento Va jugando la pelota para Magalai Magalai que abre por izquierda con Arana Arana que sale, tocando atrás para Magalai Pide Marquinhos por el otro costado La pelota la tiene Brasil 48 a 50 Balón que van tocando sobre la mitad del terreno para Marquinhos Marquinhos que abre por derecha La juega para Mateus, Mateus que toca para Neves Neves atrás, juega la pelota En la mitad de la cancha con Marquinhos Marquinhos la va tocando otra vez para Magalai Magalai se mete en el círculo central Sala a buscarlo Valverde Juega la pelota por derecha para Rafael Rafael por bajo, va tocando el balón La va buscando por Uruguay, Valverde presiona y gana Se la lleva Valverde Valverde para B, de la Cruz, de la Cruz para Valverde Valverde que mete para Piquerez Piquerez con la pelota La cruza contra el área Sale el arquero y controla Y va devolviendo con Cacemiro 49 y medio Uruguay 2 Brasil 0 22 años después vuelve a ganar Uruguay rumbo al Mundial La pelota va por un costado, la tiene Brasil La van tocando cortita para Rodrigo Rodrigo puede cruzarla para Mateus La tiene Rodrigo, levanta para Mateus Espera, cerca de la mitad de la cancha Uruguay sobre su área defiende Viene a presionar Valverde, el árbitro mira el cronómetro Mateus levanta para Richarlison Ganará Hugo, despejará Hugo La va a buscar Piquerez Piquerez juega largo a la mitad del terreno No corre Darwira ahora La pelota la va a buscar Marquinhos Y lo termina el árbitro La va a buscar Marquinhos Y lo termina el árbitro Camina de rega y lo termina Lo va a terminar el venezolano Uruguay Uruguay no más Uruguay no más Ha ganado Uruguay 2 a 0 22 años después Ha ganado Uruguay contra Brasil por la eliminatoria Con un esfuerzo enorme de los jugadores Algunos caen exhaustos En la cancha otros se abrazan allá sobre larga de la Amsterdam El público que se pone de pie Una gran victoria de Uruguay para sumar 7 puntos En la cuarta jornada de la eliminatoria 22 años después Uruguay ha derrotado a Brasil Con goles de Darwin Núñez a los 42 Y de Nicolás de la Cruz A los 30 minutos del segundo tiempo Uruguay 2-0 Rugal Fue el relato de Álvaro González Márquez 3 a 0 Si no lo sentís No lo entendés Dulce Dereche Calcar Delicioso Dulce Dereche Calcar Te va a encantar En la RIC Encontrás toda la línea de Embragues Duque Calidad y Tecnología Alemana Mejor Precio Embragues Duco para Autos Caminos y Tractores En la RIC Donde todo rueda mejor Gonzalo Delgado Nos deja su primera impresión del partido de hoy Y la de la enorme alegría que tenemos todos La del partido soñado La de la noche sonriente y perfecta Uruguay le ganó a Brasil Después de 22 años Pero además lo hizo Con un muy buen partido Sin pasar zozobra Después de tener la ventaja Aprovechando las oportunidades Que no aprovechó en Colombia Siendo mucho más efectivo en el ataque Que en el partido anterior Y llevándose una victoria Que seguramente Se recordará por mucho tiempo Llegaron los hilos rasos de montables Nauf A Uruguay Industria Alemana La mejor tecnología Ahora también En Uruguay Importa Distribuye y vende MS3 En obra seca Nauf La mejor calidad MS3 12-601-4155 Si ves residuo fuera del contenedor Envia mensaje El 092-250-260 Cambias voz Montevideo cambia contigo Intendencia de Montevideo La vuelta La vuelta Y se gritó fuerte El Uruguay Nomás Los jugadores Que ahora saludan A las cuatro tribunas Levantan los brazos Desplomados Cayeron varios Darwin Núñez Fue hundido Valverde también El esfuerzo Fue tremendo Se abrazan Los jugadores De Uruguay Corren también Los suplentes Abrazarse Con los que estaban En la cancha Se mezclan Los camperones negros Con las camisetas celestes Ganó Uruguay Después de 20 y pico de años La celeste De Ganó Brasil